Es que yo vivo enamorado, es que yo vivo enamorado, me enamoré de esa gitana, que me dejó destrozado. Es que yo vivo enamorado, es que yo vivo enamorado, me enamoré de esa gitana, que me dejó destrozado. ¡Oh! Baila, 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 baila así, que yo siempre bailaré, pero yo siempre bailaré, pero yo siempre bailaré. Es que yo vivo enamorado, es que yo vivo enamorado, me enamoré de esa gitana, que me dejó destrozado. Es que yo vivo enamorado, es que yo vivo enamorado, me enamoré de esa gitana, que me dejó destrozado. ¡Oh! Baila, 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 baila así, que en la rumba está gitana, que yo siempre bailaré, pero yo siempre bailaré, pero yo siempre bailaré. Y en la rumba está gitana, que yo siempre bailaré. ¡Gracias, mi chato! ¡Gracias, mi chato!